Claro, todo sube, todo sube, ¿qué es lo que baja? Pues saludamos ya a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hombre, la medida ha sido eficaz hasta ahora. Bueno, ha sido eficaz porque lo que tenía que bajar de precio ha bajado un poquito, pero muy poquito. Y en un producto que ha podido subir un 100% en dos años, que le baja en cinco puntos, pues realmente ha aliviado poco. Mira, tú ponías antes un ejemplo, el aceite de oliva ha bajado en el último año. Bueno, ha bajado en origen. En origen ahora es bastante más barato. A los agricultores les pagan menos por el aceite de oliva, pero en el supermercado cuesta ahora un 21% o más que hace un año. Con lo cual, yo creo que está claro que hay muchas empresas, cadenas de supermercados y empresas del sector alimentario, que nos están tomando el pelo, que siguen subiendo precios de productos que no tienen por qué subir, que no hay ninguna regla que indique que ha subido en origen, se les ha encarecido la materia prima. No, no, es que siguen subiendo de precios porque ganan más dinero. Pero, pese a que la norma que planteaba lo de la bajada del IVA, decía que desde enero de 2023 estaban prohibidos los aumentos de márgenes, que estaban bloqueados esos incrementos de márgenes. Y no, se lo han saltado a la torera en el aceite y en otros muchos sectores. Por tanto, esto no ha interrido. Que tiene judicializada Fauqua, ¿verdad? Desde hace ya muchísimos meses que viene denunciando esto. Fíjate, hablando de las grandes cadenas de supermercados, hay algunos, sin citar ninguno, que han dicho que van a intentar mantener esto del IVA cero para los alimentos básicos. ¿Esto lo podemos leer como un acto de marketing? ¿Se puede mantener? ¿Va a ser así? Como un acto de marketing, sin duda. Igual que es un acto de marketing lanzar una oferta 3x2 y hace dos días le han subido el precio al producto. Yo creo que lo que tenemos denunciado es importante que reaccione el gobierno. No está en los tribunales, está en la vía administrativa, que es la fórmula que tenemos para denunciar. El Ministerio de Agricultura no ha querido saber nada de nuestras denuncias, no ha querido controlar el mercado. El ministro Luis Planas ha optado más bien por aplaudirle a los supermercados lo que han hecho con los precios, que según él ha sido ajustarlos mucho, según nosotros, y creemos que según todos los consumidores, lo que se han continuado es aplicando su vida. Y luego estamos esperando que el Ministerio de Consumo concluya la investigación que empezó en julio, cuando le trasladamos cómo los precios, por ejemplo, de las marcas blancas de aceite de oliva eran idénticos y habían ido subiendo de forma paralela a lo largo del año pasado, creemos que es hora de reaccionar, de anunciar un primer expediente sancionador, porque si no da la sensación de que se ha aprobado una medida, la bajada del IVA, con la que hemos renunciado a recaudar más de 2.000 millones de euros como consecuencia de la bajada del impuesto, de ese pequeño maquillaje de precios, y renunciando a recaudar más de 2.000 millones de euros que desde el gobierno no se hayan puesto en marcha mecanismos de control del mercado, no sé, gastándose 100.000 euros en investigación. Claro, porque claro, no solamente tienen la culpa, digo yo, las grandes cadenas comerciales con sus márgenes, digo yo, que el gobierno podrá hacer algo, ¿no? Meter mano de alguna forma a esta cadena que dices que es mala. Efectivamente, la culpa es de quien comete el fraude, la responsabilidad de controlarlo es de un gobierno que si aprueba una norma, entendíamos que era para hacerle cumplir, no sencillamente para ayudar a los supermercados a que aparenten que sus precios son más baratos. Bueno, pues Rubén Sánchez, gracias, como siempre, un abrazo, buena semana. Hablaba Rubén, me parece que decía el aceite de oliva, ¿no? 21%.